Hola amiga Tienes el pelo Destrozado Tienes el pelo Desarreglado Lo siguiente ¿Qué te pasó? Al venir de clase El viento No me lo puedo creer Ahora te lo arreglo Marcos no te puede ver así ¿Y qué tal? ¿Quedaste con él el viernes? ¿Y qué hicisteis amiga? Cuéntamelo todo No me lo puedo creer No me lo puedo creer Pero un beso Pues qué bonito Niña Parece que no te has peinado el pelo En un mes Es que lo tienes Muy duro Un mes Tienes el pincón Tienes el pincón No me lo puedo creer hun Tienes el pincón Tienes el pincón Tejua Gracias. 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 Gracias.